La información es, parece que es Saudi, ya no lo vamos a escuchar por las ondas radiales. Eso es así, Alexandra, y es que... Estuvimos celebrando el otro día de que Milton Rodríguez tendría su propio espacio en la radio con un programa al que llamó Hablando de Justicia. Pues mira, le duró poco a Milton. Le quitaron la justicia. No hubo justicia con lo que hicieron, aparentemente, porque le sacaron del aire el programa a la expectativa. Usted sabe que Milton ha estado, en todo este caso, del niño Lorenzo. Pues lamentablemente alegan. Las razones son por asuntos de ventas, supuestamente, de que no se estaba vendiendo. Y que la compañía determinó y decidió que había que sacar el programa del aire. Pero obviamente hay que hacer una pregunta y se la vamos a hacer directamente a Milton Rodríguez. Milton, la verdadera razón por la que te sacaron del aire el programa, pregunto yo, ¿tiene algo que ver con todo el caso y el asunto judicial del niño Lorenzo? ¿Tú crees que aquí hubo alguien que hizo una llamada y reclamó, pidió, exigió que te sacaran del aire? Estoy preguntando. ¿Ok? Así que Milton, nos encantaría hablar contigo. La ventaja es que ahora vas a tener mucho más tiempo para seguir bregando con los dos, los patrames y las cosas que son riquísimas. Vamos a poner el pecho, ¿no? Así que, se quiezo, se quiezo. No estoy pa' ti, hoy no estoy pa' ti. Pero Milton, en nota seria, ¿qué pasó? ¿Tiene algo que ver el caso, la situación con la familia, con las cachos, el hecho de que te hayan sacado el programa del aire? Así que, necesitamos saber eso para que las cosas estén claras. Bendito el pobre Milton está salado, porque, bueno, es detective, ya no tiene programa de radio. ¿Sabes qué? ¿Ha sido duro para él trabajar en estos tiempos? Para algunos, puede ser una bendición acercarse a una persona, para él acercarse a, en el caso de Ana Cacho, ha sido una macacoa total. Pero, yo quiero decir algo también, es que el horario de su programa, de 12 a 1 del mediodía, mire, ese es el horario más duro que hay, chacho, ahí está el escándalo del día con Falun. Ahí está, no, no, están, todas las estaciones tienen ahí, los misiles más fuertes están en ese horario. Con estas, en todas las estaciones, y una persona, pues, que prácticamente es un principiante en esa área, era bien difícil competir, lo es, así que no, no sé si está mal en ese aspecto, si hay otras razones, pero en cuanto a la competencia, no estaba fácil, está fácil. Pedro. Mire, yo le voy a hablar aquí a La Franca, Fernando estaba escuchando el programa, ponme la foto de ahí de Milton para que usted vea, esto es como si fuese la radio. Bueno amigos, estamos aquí en Haciendo Justicia, en la 1660, y hoy vamos a hablar... ¿Se fue del aire? Benito, pero tampoco es para reírte, Pedro, tampoco es para reírte, pues, imagínate. ¿Pero es que fue Hernando, porque me hizo reír? No, pero imagínate. Gracias. Señora, estamos aquí en este programa Buscando Justicia. Bueno Milton, por las entrevistas que le hemos hecho aquí, el se ve que domina bastante bien el micrófono, que domina la cámara, que no se ve con miedo ante los medios, así que Milton, otro programa aparecerá. Digo, Milton, ¿con quién que estaba Milton? Con los chicos. ¡Ah, ven, ven! ¡Ah, ven, ven! Es que son unos personajes, son unos... ¿De verdad? Milton fue cantando de los chicos, creo que ahora se va a dedicar... A la buena y le gusta que le abran el pan... No, porque él tiene varios carritos que va súper bien, y ahora creo que le pone hasta papa majada dentro del pan, para que Hot Dog descanse. Y yo con hambre. Envíanos Hot Dog. Pero que mucho el tipo, pero... Y nos saltamos a hablar. Mucho el tipo. ¡Ah, ven!